Hola, ¿cómo están? Yo soy Aelia y ella es Francisca. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar esta actividad tan importante para el colegio que es la tarde invernal. Hoy padres, alumnos y profesores nos reunimos para compartir y convivir diversiones, juegos y comida. Lo invitamos para que vean nuestras actividades. ¡Vamos! Vamos a entrevistar a Luz Orrego, presidente del Centro de Estudiantes. ¿Qué te parece la actividad del día de hoy? Me parece una actividad muy buena donde los estudiantes se puedan recrear, además de compartir. Pueden tener una instancia donde conocer más a sus compañeros de otro curso, no ser tan individualista, aprovechar de descansar un rato de los estudios y comer cosas ricas y a la vez también beneficiarse y ganar dinero para sus costos. Hola, yo soy Fernanda Minay y vamos a entrevistar a la directora Bertina Guerra del Colegio Vallequillana. ¿Cuál es la importancia de hacer estas actividades? Bueno, primero que nada es respecto a la participación que tengan los niños en actividades troprogramáticas y que sean, como se llama, masivas, y que sean algo más de las clases comunes y que sean favorables para su desarrollo integral. ¿Qué le parece sobre que el colegio realice este tipo de actividad? Me parece bonito primero que nos juntemos los papás, los niños, nos conozcamos un poquito más, organizamos muy bien lo que es, y el entretenimiento de los niños, y la educación también. Me parece bonito que se hagan estas cosas. ¿Qué te parece la Tarde Invernal? Me pareció súper entretenida porque podemos estar en distintas actividades, junto a mis compañeros, junto al colegio. ¿Qué les pareció esta Tarde Invernal? Bastante entretenida, hemos estado participando con la familia durante toda la parte de la mañana y ahora en la tarde. La verdad es que se lucieron los apoderados este año con la venta en sus stands, tenían preparadas muchas cosas ricas, hemos estado participando en silla musical, en variadas actividades, así que ha estado bastante entretenido. La encontré entretenida, bien variada, sirvió para que los niños pudieran entretenerse y salir un poco de la rutina, y aprovechar de disfrutar y que todos en realidad compartan y aprovechen de también juntar recursos para ello. Este fue el video de la Tarde Invernal del Colegio Valle de Quillota. Espero que les haya gustado y recuerden darle like al video. Adiós.